hola a todos bienvenidos nuevamente a un vídeo más para este pinche canal el día hoy lo que va a hacer es un comentarios sobre los aceites falsos así como este que me salió en este momento tengo un aceite móvil super cuatro tiempos al parecer me da la sensación de que es de que he chiviado es chimbo de chafa porque les voy a mostrar este aceite se cambió el día de ayer se ha llevado un solo día de uso un solo día de uso y está peor o igual que el que le cambié el mismo día de ayer es decir que este aceite puede que esté siendo adulterado no se lo voy a echar a la moto realmente ya me irá a comprar otro aceite pero no en el lugar que lo va a comprar porque el man dice que no que el aceite es original me estoy dando cuenta de que no ya por mi parte no lo voy a comprar más ahí donde el señor porque un aceite de un solo día no es para que esté así negro negro como si llevara más de 15 días de pronto con 15 días pasable pero con un solo día y hoy no he andado o prácticamente que cuando probé el experimento no más y se volvió así entonces es un aceite chafa muchachos entonces mi invitación es que que tengan mucho cuidado donde compran el aceite y aquí se lo están comprando ese te lo compré aquí en el barrio entonces ya sé que no lo compro más acá voy a buscar otro aceite por otra parte entonces muchachos pilas con el aceite de pilas con eso porque esto lo que nos hace es perjudicarnos a nosotros mismos perjudicar nuestras motos y luego el emproblemado va a ser uno y no el que no vende el aceite porque él no nos va a responder por ningún daño del aceite entonces muchachos la invitación es que compremos un aceite en un lugar reconocido porque se sabe que los malandros están por todas partes muchachos bueno muchachos resulta que fui a comprar otro aceite porque el que tenía para tener un día de uso estaba súper negro entonces me fui a buscar a esa hora pero ahorita que no encontré ya me tocó dar para el otro día o sea para hoy y pues me tengo comprarme porque no había más y pues lo necesito urgentemente me he comprado este Repsol, marca Repsol un sintético, semisintético perdón entonces voy a utilizar este aceite por ahora pues de hecho lo pruebo y pues mi recomendación es que tengan mucho cuidado con los aceites que compran porque hay mucho aceite falsificado como este que les mostré como el que les mostré ese móvil realmente adulterado porque para tener un solo día de uso y no fueron ni 30 kilómetros que anduve eso fue mientras probaba las arandelas de cobre dentro de los discos de Kloss y realmente pasar quemado así como esta no debe ser entonces muchachos mi invitación es a que compren el aceite en un sitio en un lugar recomendable que les ofrecen por lo menos las garantías de que el aceite que le están vendiendo es el propio, es el original así sea el aceite más económico que venden pero que sea original, que no sea genérico, que sean reutilizados mucho, que no sean falsos, que no sean chichis entonces yo voy a utilizar este porque realmente a esa hora solamente encontré este no encontré otra marca como para variar entonces voy a utilizar este por ahora ahí muchachos pilas con lo que le venden bueno amigos eso es todo lo que quería comentarles del aceite del aceite falsificado del aceite que me dio la impresión de que era un aceite genérico perdón genérico no, un aceite falsificado chichi entonces nada amigos los invito a que suscriban, que comentan, compartan cualquier pendejada y gracias por ver este video ya saben activen la campanita y denle un pulgarcito a esto